Vamos, 3, 2, 1, duelo. Gabriela se agarra. Atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte caife, préndete, sácale chispas al esmalte, péndete en forma como un naipe, y sacúdete el sudor como si fueras un tal, que tú eres callejera, Steve Fizer. ¡Esa! ¡Punto, punto! Indiscutible, puntazo, puntazo para Gabriela. Ningún pedacito, toda la canción, para hacer la rockola, tiene que saber la canción. Toda la canción, no. Siguiente tema, 3, 2, 1, duelo. Y búscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. Y búscame pa' que la pases, ella brinca y salta, y yo le doy tranquila, ella sabe quién soy. Si le llamas, te juro que voy a Monterrey. ¡Ahí viene! Y búscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien. Y búscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien. ¡Ahí viene! ¡Excelente! Leo, por favor. ¡Enviar cángel! ¡Enviar cángel! Me tiene sin palabras. Oye, porque usted fue el que le to a Gabriela. Tranquilo, tranquilo. Ojo, ojo con eso, ¿eh? Pero si usted quiere, frenamos aquí. No, no, siga, siga, siga. ¿O quiere seguir? Vamos que está bueno esto, me gusta. 3, 2, 1, rojo a la humana, Dios mío. Música. Siguiente tema. Las gallinas cocoritas quieren conquistar al gallo, que me despierta en la mañana, con un beso enamorado. La gallina más bonita, mueve y mueve su plumita, y el gallito alborotado, su gallina conquistó. Chiquiqui, chiquiqui, gallito, chiquiqui, pollito, chiquiqui, pollito, chiquiqui. ¡Esa! ¡Uy, terrible! Punto para Gabriela. ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa, cero! ¡No, imbatible! Oye, ojo que capota vale doble. Ay, capota vale doble. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, vamos! 3, 2, 1, rojo a la humana. ¿Rocola humana? ¡Ya, ya nos... ¡Va! ¡Yo te sigo buscando! ¡W.I. ¡Ahí viene! ¡Está escuchando los pasoleros y jones! ¡Ajá! Ya no sé de ella ni por MySpace, no sé de ella. No deja ni un mensaje de texto, no sé de ella. Ya no responde en el teléfono. ¿Será que se buscó a otro? ¡Ahí viene la parte más del bici! Me enamoré de una mujer completamente imaginaria que comparte letras. Mi corazón de hermosa explicación. ¡Vamos! ¿Quién seguir jugando? ¡Sí, sí, una más, una más, vale! Pero voy a cambiar el... ¡Leo pide una mata como espectador de lujo acá, no! ¡No la ves presión en el botón! Oye, esa faceta de Gabriela la desconocía totalmente, Gabriela. ¡Increíble! Oye, yo me siento, a mí póngame esta antigua y me la sé. No puede ser, venga Gabi, venga Gabi. A mí me pone... ¡Te busqué y te encontré a Malaya! ¡Venga, todas! ¡Venga, Gabi! Oiga, Capote, ¿cuántas canciones más? ¡Ya van 4 a 0! ¡Una más! Si te gana esta, la penitencia es doble. La del honor, vamos. La penitencia es doble si te ganan esta. ¡Vamos! ¡Caraoque humano! ¡3, 2, 1, música! ¡Escucha público! ¡Para ti! ¡La parte rápida, por favor! ¡Capote, baby! Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi, girl. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi, girl. Mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta y no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste esmarchar. Arrancase mi corazón como un trozo de papel. Júrase con mi vida y ahora me pregunto por qué. ¿Por qué? Estuve que enamorarla. ¡Wow! ¡Tremendo, señoras y señores! ¡Gabriela! ¡No lo dejó ni competir! ¡Capote, señoras y señores! ¡La ganadora del karaoke humano! ¡Y la rocola humana es Gabriela! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Corra! ¡Uh! ¡Leo, terrible! Oiga, oiga, ¿tienen una más para que él lo toque y cante? ¿Qué le dice el amigo? ¡Sí, sí, 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 sí! La vida pierde. Pero que este es solo el comienzo, Leo. Vamos a ir practicando y la próxima... Oye, pero esperen, quiero escuchar su voz. ¡Una! ¡Una! ¡Una, aunque sea una! ¡Una canción sin botón! ¡Cualquiera! ¡Vamos! ¡Una canción sin botón! ¡La que suene, venga! ¡Cualquiera! 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 ¡La que suene! ¡La que suene! ¡Ay, nuestro amor se acabó! ¡Por mí búscate otro hombre! ¡Otro que te vuelva loca, loca, loca! ¡Vente! ¡Ay, nuestro amor se acabó! ¡Eh, tú te estás olvidando! ¡Eh, rompe el suelo! ¡Eh, eh! ¡Mierda mi mente y yo te estoy sacando! Bueno, bien, 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 Leo. ¡Pegó una, bien! ¡Búscanos en Facebook! ¡No pierdas el dinero! ¡En Instagram! ¡Arroba! ¡No pierdas el dinero! ¡Vo! ¡Y YouTube! ¡No pierdas el dinero! ¡Síguenos también! ¡A través de www.red1.com.bo! ¡No pierdas el dinero! ¡Sólo por Red 1! ¡Cada vez mejor! ¡No pierdas el dinero!